Hola, ¿qué tal? Soy Juan Esteban y hoy día venimos al Christmas Countdown. ¡Acompáñenme! Bueno, mira, hoy día estamos en el pueblo de Innisfail, inaugurando o empezando lo que yo diría que es como la temporada de Navidad, así que con este vídeo doy inicio a lo que va a ser un ciclo de vídeos relacionados con Navidad, con la blanca Navidad, vinimos al pueblo de Innisfail, hoy día se está realizando el Christmas Countdown, que es como la cuenta regresiva, porque hoy día se va a encender el árbol. Hay una serie de actividades, hay por ejemplo unas mesas donde están regalando unas galletas como para decorar, actividades familiares, hay otra mesa donde también están entregando un paquete donde viene, no sé, para preparar chocolate caliente y un montón de otras cosas, con juegos para los niños, está bien entretenido, entiendo que también va a haber una, la banda del High School de acá de Innisfail, también se va a estar presentando, va a estar tocando y cantando algo relacionado con Navidad, para que entiendo que alrededor de las 7 o 7 y media, no me acuerdo muy bien, se van a encender las luces del árbol de acá de Innisfail, así que vamos a ver y vamos a seguir disfrutando el Christmas Countdown de Innisfail. ¡Suscríbete al canal! Bueno, dentro de las actividades de esta noche, se presentó la escuela de danza Joy y la verdad, para mí, yo quedé sorprendido, todo mi respeto para las niñas que participaron, algunas muy chiquititas, y bailaron a pesar del frío, a pesar de que la calle tenía hielo, a pesar de que estaba resbaloso y bailaron igual, lo hicieron súper bien. ¡Gracias! 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 Bueno, y así termina esta actividad del Christmas Countdown! Tomamos chocolate caliente con marshmallows, vimos el grupo de danza bailando en la calle, yo no sé cómo lo hacían y no se caían en el hielo, llegó Santa también, estuvo el coro del High School y finalmente se prendieron las luces del árbol acá en Innisfail, así que estuvo súper bueno y espero que a ustedes les haya gustado, que les haya parecido interesante y los dejo invitados para esta serie de videos que voy a hacer con actividades relacionadas a la Navidad. Nos vemos en el próximo video de Juan en Alberta. ¡Chao, chao!